Muy buenos días, señoras y señores, distinguidas, distinguidos invitados. Bienvenidas, bienvenidos a las instalaciones del Senado Mexicano, donde hemos sido convocados a participar en el panel La Agenda Multilateral de México, Logros y Retos a Futuro. Este evento, convocado por la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales del Senado de la República, por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y por la revista Foreign Affairs Latinoamérica, nos permitirá, a pocos días de haber concluido la 68ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas e iniciado el proceso de reforma de la Organización de Estados Americanos, representantes de México ante estos organismos internacionales, conversarán sobre los principales temas de la Agenda Multilateral en curso, así como de nuestras posiciones al respecto. Por ello, nos da mucho gusto contar con su distinguida presencia, al igual que quienes nos acompañan en la mesa de presidium. Están con nosotros el señor Senador José Rosa Saizpuro Torres, Vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales del Senado Mexicano. El Embajador Juan Manuel Gómez Robledo Verduzco, Subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El Senador Alejandro Encinas, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda. La Doctora Claudia Calvin Venero, Directora General del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. La Maestra Consuelo Dávila Pérez, Presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. El Maestro Genaro Lozano, Subdirector de Foreign Affairs Latinoamérica. Y damos la bienvenida a quienes han sido invitados como panelistas. El señor Embajador Jorge Lomona Cotonda, Representante Permanente de México, ante los Organismos Internacionales, con sede en Ginebra, Suiza. El Embajador Luis Alfonso de Alba Góngora, Representante Permanente de México, ante los Organismos Internacionales, con sede en Viena. Y el Doctor Emilio Rabasa Gamboa, Representante Permanente de México, ante la Organización de Estados Americanos. Agradecemos también que nos acompañe el señor Senador Manuel Camacho Solís. Damos la bienvenida a representantes del Cuerpo Diplomático Acreditado en México, a funcionarios y representantes de diversas instituciones del Gobierno de la República, así como de instituciones académicas y educativas, de organismos de la sociedad civil, y de todas y todos ustedes, quienes hoy nos distinguen con su presencia y participan en este importante panel, La Agenda Multilateral de México, Logros y Retos a Futuro. Para dar inicio a las participaciones en este evento, cederemos el uso de la palabra a la Senadora Laura Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales del Senado Mexicano. Muy buenos días a todas y a todos. Sean bienvenidos al Senado de la República. Para la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, es un enorme gusto comprobar que hay un gran interés en la política exterior de México en el ámbito multilateral. La respuesta que recibió esta convocatoria es una clara muestra de ello. Muchas gracias por acompañarnos. Quiero agradecer de manera muy especial al Canciller José Antonio Meade, al Subsecretario Juan Manuel Gómez Robledo, y a nuestros embajadores panelistas por haber hecho posible este diálogo, y sobre todo por su disposición al trabajo conjunto que desde hace poco más de un año venimos realizando. También, por supuesto, agradecer al COMEXI, a la MEI, a la revista Foreign Affairs Latinoamérica, y a la Mesa Directiva del Senado de la República, representada hoy por el senador José Rosa Saiz Puro, por ser parte fundamental de esta iniciativa. A todos ustedes, muchas gracias. Bueno, paradójicamente, la acción multilateral, que es la que más ha dado renombre y trascendencia a la diplomacia mexicana, es una de las áreas que recibe menor seguimiento y atención de la opinión pública nacional. Creemos que es tiempo de revertir esta tendencia. Esa es la razón principal de este evento. Desde el Senado, queremos contribuir para que la política exterior de México se conozca, se comprenda y se acompañe mejor, no sólo por parte de las y los senadores, quienes estamos cada vez más interesados en participar en los procesos internacionales de negociación, y no sólo en los resultados, sino por parte de la población en general. Por eso agradezco la presencia de importantes actores del quehacer público, que aparentemente no tienen una vinculación directa con la política exterior, pero justamente de eso se trata, de que cada vez más personas estén involucradas y dándole seguimiento a este tema. Quiero destacar el día de hoy la presencia de Gerardo Laveaga, comisionado presidente del IFAI. Muchas gracias, Gerardo, por estar aquí. Por supuesto, de Pascal Beltrán del Río, director del diario Excélsior, quien ha mostrado un interés constante sobre los temas de política exterior. También agradecer la presencia de Cecilia Romero, secretaria general del PAN. Muchas gracias, Ceci, por estar aquí. Ella también, a lo largo de su carrera como legisladora, pues ha estado trabajando en los temas de política exterior. Y muy bienvenido también la diputada Amala García, miembra de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, y de los colegas senadores Alejandro Encinas, que quiero anunciar públicamente que ya va a ser parte con voz de la Comisión de Organismos Internacionales, así que aquí lo comprometemos. Muchas gracias por estar aquí, Alejandro, y por supuesto al senador Camacho. Muchas gracias. Las relaciones bilaterales con otros gobiernos son y seguirán siendo importantes, pero estoy convencida de que en el mundo interdependiente y globalizado de nuestro tiempo, los temas más complejos, los que más afectan la seguridad y el bienestar colectivos, solamente pueden atenderse a través de la concertación multilateral. Así hablemos de cambio climático, asuntos de paz y seguridad, de control de armamentos, de combate al crimen organizado transnacional, de los movimientos migratorios o de la crisis alimentaria, todos ellos requieren de un tratamiento y de una atención de la comunidad internacional organizada. Y aquí, además de demostrar la relevancia de la concertación multilateral, cabe plantear un primer cuestionamiento delicado. Si las instituciones multilaterales existentes, sobre todo la ONU y la OEA, se encuentran a la altura de las condiciones y con las capacidades que demanda el mundo en nuestro tiempo. Creemos por ello que México puede y debe seguir asumiendo mayores responsabilidades en los foros internacionales. El prestigio que ha construido a lo largo de décadas es innegable. Cada una de las administraciones que ha gobernado nuestro país puede ser identificada por su contribución en el tratamiento de temas globales. Yo creo que ninguna administración puede arrogarse ni todos los logros ni todos los errores. A un año del gobierno del presidente Peña Nieto y de haber planteado como eje de la política exterior hacer de México un actor con mayor responsabilidad global, resulta de particular interés conocer las iniciativas concretas que están desarrollándose para alcanzar dicho objetivo. Confío en que el diálogo de esta mañana resulte de utilidad para profundizar en la estrategia que tendrá el gobierno en materia multilateral. Agradezco a todos ustedes su presencia y esperamos con interés las participaciones de los señores embajadores sobre esta importante agenda global. Muchas gracias. Muchas gracias a la senadora Laura Rojas Hernández, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales. Solicitamos ahora atentamente al señor senador José Rosa Saizpuro Torres que en nombre de la Mesa Directiva del Senado de la República tenga bien dirigirnos unas palabras e inaugurar este panel. Muy buenos días, distinguida concurrencia. A nombre del Senado de la República que preside el senador Raúl Cervantes Andrade, les doy la más cordial bienvenida en esta mañana, deseándoles que tengan un feliz año a todas y a todos ustedes. Y saludo la presencia de la senadora Laura Rojas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, la presencia del embajador Juan Manuel Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales, bienvenido. Igualmente saludar la presencia de nuestros compañeros senadores, del senador Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, igualmente del senador Manuel Camacho Solís, asimismo la presencia, la representación de la Cámara de Diputados, la presencia de la senadora, de la diputada Amalia García, bienvenida. Igualmente me da gusto saludar al doctor Gerardo Laviaga, comisionado del IFAI, bienvenido. Igualmente a la maestra Cecilia Romero. Saludar a los diferentes representantes de los organismos internacionales que hoy se han dado cita aquí. Quiero en primer término felicitar a la senadora Laura Rojas Hernández, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, por la realización de este panel de manera conjunta con la Secretaría de Relaciones Exteriores y los diversos organismos internacionales que han hecho posible que hoy se lleve a cabo este encuentro que me parece de la mayor importancia, hoy que México vive procesos muy importantes en los cambios de carácter legal que se están realizando para permitir que México se pueda insertar de manera más clara y dinámica en los cambios que se dan en el ámbito internacional y creo que el Poder Legislativo mexicano y particularmente el Senado atendiendo la responsabilidad constitucional y legal que tiene de dar seguimiento a la política exterior dictada por el Ejecutivo Federal indudablemente que hemos estado muy atentos para poder llevar a cabo una serie de acciones, primero reitero, en los cambios legales que durante muchos años no habíamos logrado los consensos que hoy se pudieron dar para estas reformas que permitirán que México sea un país más competitivo que se pueda insertar de manera mucho más importante en esos cambios que se dan en el ámbito internacional y por ello nosotros creo que con el apoyo la opinión de gentes como ustedes nos permitirá que cada día podamos tener mejores instrumentos para dar seguimiento a esa política internacional hemos apoyado al Ejecutivo Federal al Presidente Peña Nieto en los diferentes nombramientos que ha hecho de consules embajadores en diferentes partes del mundo y lo hemos hecho de manera responsable de manera tal que nos lleve a que de manera conjunta podamos analizar los diversos problemas que hoy se viven en el mundo nuestro país se ha distinguido desde hace varios años por utilizar a los foros internacionales como espacios de concertación y sinergia para abordar problemáticas que no pueden ser resueltas de manera unilateral sin lugar a duda México se ha consolidado como un actor reconocido y respetado en los foros multilaterales como lo mostró nuestra participación en el Consejo de Seguridad de la ONU nuestra exitosa participación en la COP16 en el 2010 y 2011 y la presencia del G20 a cargo de México en el 2012 es notable el activismo por positivo de México que ha colocado o que ha buscado que México se coloque como un actor fundamental en la construcción de puentes y consensos en el ámbito multilateral ante los desafíos y amenazas que enfrenta el mundo contemporáneo de la misma manera estas acciones han posicionado a México como un actor clave en el sistema internacional en concordancia con sus capacidades y de acuerdo a los temas y retos que la sociedad global exige sin embargo las crecientes problemáticas transnacionales requieren cada vez más de apremiantes respuestas contundentes coordinadas y encauzadas dentro de los grandes retos de la agenda internacional siguen presentes el cambio climático el desarrollo económico y social la reducción de la pobreza el combate al crimen organizado las amenazas a la seguridad y paz internacional así como la defensa de los derechos humanos la migración la lucha contra la corrupción así como la expansión del comercio justo y el empleo estos grandes temas son abordados y discutidos como asuntos prioritarios en la agenda de diversas comisiones del senado de la república de esta forma pues el trabajo que hacemos los legisladores va de la mano con las necesidades con las exigencias en el ámbito internacional nuestra tarea es promover el fortalecimiento y la efectiva aplicación de los instrumentos internacionales así como la generación de leyes y acuerdos que repercutan positivamente en el bienestar de nuestros nacionales y de la población mundial sean ustedes pues bienvenidas y bienvenidos al senado de la república y con estas palabras reitero a nombre del presidente Raúl Cervantes Andrade declaro formalmente inaugurado este foro de la agenda multilateral y logros y retos para el futuro en el que estoy seguro que los acuerdos las opiniones que aquí se puedan dar por parte de quienes están inmersos en la agenda de la problemática internacional indudablemente que serán muy valiosos para nuestro país y particularmente para el senado para que pueda tener mayores instrumentos que le permitan dar un fiel seguimiento a la política internacional que es una de las responsabilidades constitucionales y legales que tiene esta institución así es que con estas palabras declaro pues formalmente inaugurados estos trabajos que sea para bien de las organizaciones que ustedes representan que sea para bien de nuestro país felicidades y bienvenidas muchas gracias señor senador José Rosa Saizpuro Torres vicepresidente de la mesa directiva del senado agradecemos que ya nos acompañe y le damos la bienvenida al señor diputado Agustín Barrios Gómez miembro de la comisión de relaciones exteriores de la cámara de diputados bienvenido señor diputado señoras y señores distinguidas distinguidos invitados habremos de pasar a lo que corresponde al desarrollo de las participaciones en este panel para ello habremos de ceder en el uso de la palabra a quien habrá de moderar pero antes queremos dar la bienvenida al señor diputado Eloy Cantú Segovia presidente de la comisión de relaciones exteriores de la cámara de diputados bienvenido señor diputado bien pasando al desarrollo de las de las participaciones en el panel cedemos la palabra a quien habrá de ser el moderador el señor embajador Juan Manuel Gómez Robledo Verduzco subsecretario para asuntos multilaterales y derechos humanos de la secretaría de relaciones exteriores señor embajador si es tan amable muchísimas gracias muy buenos días senadora senadores señor diputado senador camacho diputado barrios barrios gómez amigos todos evidentemente este es un público de especialistas de expertos en muy diversos temas de la agenda internacional y particularmente en la agenda multilateral de México por lo que obviamente no repetiré lo que además en una estupenda síntesis ya nos dijeron la senadora Rojas y el senador Rosa Zaspuro es en efecto un hecho que México ha tenido desde diría incluso desde la sociedad de naciones a la que se integró un poquito más tarde que sus miembros fundadores una actividad multilateral muy destacada por razones de nuestra vecindad por razones de nuestra vocación por razones de por haber decidido no fundar nuestra seguridad en en un ejército sino más bien fundar nuestra seguridad en la fe en el derecho internacional México ha contribuido de manera muy 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 relevante al desarrollo de la agenda multilateral a la a la creación a la consolidación de los organismos multilaterales somos miembros fundadores de naciones unidas no todo mundo puede presumir de ello somos miembros fundadores de la OEA la OEA existe porque en México se propuso que hubiera un espacio regional muy importante aquí en la conferencia de Chapultepec en la que se analizó el proyecto de carta de naciones unidas entre la reunión de Dumbarton Oaks y la reunión de San Francisco México convoca la conferencia interamericana sobre los problemas de la paz y de la guerra para llegar a San Francisco en 45 con una propuesta de organización mundial en la que la organización regional el capítulo octavo de la carta en para México tenía un valor muy especial y las contribuciones de México ya lo decían los senadores se miden por las el andamiaje jurídico institucional que hoy en día rige al mundo y ese andamiaje jurídico institucional abarca absolutamente todas las áreas no hay tratado multilateral que no tenga alguna contribución mexicana importante aun cuando no hayamos sido los que tomamos de iniciativa para ese tratado el activismo mexicano la fe en el derecho internacional nos llevó siempre a ser muy propositivos en ocasiones nos tardamos en ser parte de esos mismos tratados la agenda de derechos humanos es quizá la más clara como México tardó tanto en incorporarse al conjunto de tratados de derechos humanos en realidad hubo dos grandes olas de ratificación de tratados de derechos humanos la de los 80 bajo el liderazgo de don Jorge Castañeda padre y la de los el inicio de la de esta década más bien de este milenio al término al inicio de la primera alternancia política en México la segunda ola ratificadora que nos permitió completar nuestra vinculación a tratados de la importancia como el estatuto de Roma que crea la corte penal internacional por sólo mencionar ese tratado pero aún así y es realmente muy poco lo que queda por ratificar en México las contribuciones del país al andamiaje jurídico institucional como decía son realmente muy relevantes México obviamente y producto de una serie de decisiones tanto de política interna como de política exterior una muy relevante la negociación y entrada en vigor del tratado de libre comercio hace 20 años el ingreso de México a la organización para la cooperación y el desarrollo económicos las dos alternancias políticas que hemos vivido en México pues eso explica una serie de modificaciones absolutamente naturales en las prioridades los énfasis a veces cambios importantes respecto de posiciones que habíamos tenido antes como la de antes no participar como miembro electo del consejo de seguridad y ahora en cambio sí participar lo más seguido que se pueda porque consideramos que la participación de México como actor con responsabilidad global no se concibe si no somos parte de manera regular de todos los órganos que tengan alguna relevancia en la agenda multilateral y que duda cabe que el consejo de seguridad sigue siendo a pesar de algunos fracasos o de varios fracasos es el órgano multilateral el único órgano supranacional cuyas decisiones son absolutamente obligatorias para todos los estados miembros no sólo para los miembros del consejo sino para todos los estados miembros de la organización tiene un papel fundamental en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional y si las contribuciones de México al consejo tanto en 2003 2004 2002 2003 como en 2009 2010 son realmente muy importantes y han sido muy apreciadas hoy México vive un momento especial de grandes transformaciones que no voy a mencionar aquí pero que nos obliga precisamente a ser todavía más activos si en efecto México apuesta para su desarrollo nacional en una mejor inserción en el mundo pues esa mejor inserción en el mundo debe acompañarse de un mayor activismo en los temas que consideremos que son de especial relevancia para nosotros pero también México a pesar de su nivel de desarrollo y su condición de país de renta media alta sigue necesitando la presencia la cooperación el acompañamiento de los organismos multilaterales y por eso no es no es extrañarse que tengamos en México a 22 o 23 agencias del sistema multilateral que trabajan todos los días mano a mano con el gobierno federal con los gobiernos estatales con los gobiernos municipales seguimos y seguiremos necesitando afortunadamente durante muchos años de ese acompañamiento que es un acompañamiento ya muy distinto del que puede ocurrir o del que ocurre con países de menor nivel de desarrollo un acompañamiento que tiene mucho que ver con la elaboración de políticas públicas pero que nos compromete a seguir incorporando lo mejor de los estándares internacionales las mejores prácticas internacionales o las mejores experiencias de otros países y eso es gracias a Naciones Unidas a la OEA y al conjunto de organismos presentes en nuestro país y ahí evidentemente bueno yo tengo una 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 inclinación particular por todos los temas de derechos humanos que es quizá lo que mejor conozco el acompañamiento que hemos recibido de los organismos multilaterales en esta materia ha sido fundamental para los avances que ha registrado México en este tema y algo que nos compromete todavía más con una agenda multilateral aún más activa en distintos temas me permitiré solo mencionar dos o tres es la reforma constitucional de 2011 la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos es una auténtica revolución jurídica porque pone los tratados al mismo nivel de la constitución y esto tiene un impacto muy importante en la relación del Ejecutivo Federal con el Senado de la República ¿por qué? porque a partir de ahora no sería responsable enviar al Senado un tratado para que lo considere y eventualmente lo apruebe si no lo acompañamos por lo menos de un dictamen de impacto legislativo y es algo que debemos hacer no podemos seguirle enviando al Senado docenas de tratados sin preocuparnos de ver de qué manera impacta en la legislación secundaria podemos evidentemente no somos tan irresponsables como para enviar tratados que violen la constitución eso jamás lo hemos hecho o se ha procedido una reforma a la constitución o en el caso de la corte penal el artículo 21 fue reformado para poderlo proceder a la ratificación pero no nos ocupábamos antes de ver el impacto en la legislación secundaria como ahora todo juez mexicano federal o local tiene la obligación de cerciorarse de que sus decisiones sean conforme a la ley mexicana pero también al tratado y como todo juez mexicano tiene ahora la obligación de preferir la norma que mejor proteja a la persona el principio pro homine pues tenemos que tener un nuevo tipo de relación de relación de trabajo con el senado de la república y yo me congratulo especialmente no solo de esta iniciativa de la senadora rojas pero puedo mencionar que esa es esa relación nueva entre ejecutivo y senado se demostró con la ratificación del tratado sobre comercio de armas la senadora y muy distinguidos legisladores acompañaron la negociación en su fase crucial a principios del año pasado a nueva york fueron parte por lo tanto de la negociación pudieron conocer de primera mano los contenidos del tratado y evidentemente cuando el ejecutivo pidió al senado que considerara en un plazo muy corto yo creo que menos de una semana el tratado para que pudiese ser eventualmente ratificado por el señor presidente de la república y el instrumento de ratificación depositado por el señor canciller pues había ya todo un andamiaje y todo un conocimiento a la materia y eso nos debe llevar y esa es una de las cosas en las que yo insisto mucho en que cada vez más cuando acudimos a una conferencia importante y la verdad todas las conferencias son importantes no hay ninguna que sea de menor de menor calado debemos pensar en que al conformar la delegación de México sea una delegación que en la medida en que así lo deseen los senadores y los diputados tenga también participación del poder legislativo y de la sociedad civil y de la sociedad civil cada vez más nos hemos dado la tarea de invitar organizaciones de la sociedad civil a integrarse a la delegación oficial lo acabamos de hacer en Varsovia en la conferencia de cambio climático lo seguiremos haciendo de manera los temas siempre de derechos humanos los temas de la mujer siempre invitamos organizaciones de la sociedad civil por ejemplo la diputada Amalia García muy amablemente nos acompañó a Ginebra en el mes de octubre pasado cuando presentamos el informe de México ante el mecanismo de evaluación periódica universal del Consejo de Derechos Humanos y el acompañamiento de una delegación plural del Senado y de la Cámara de Diputados nos acompañó participó tomó la palabra intervino la parte que le corresponde la senadora Angélica de la Peña por ejemplo como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos participó bueno todo eso ha hecho de México un actor que en efecto se distingue respecto de los demás en Naciones Unidas ahora bien en Naciones Unidas no hay actor pequeño todos y cada uno de los 193 Estados miembros tiene algo que aportar a la construcción de los acuerdos porque de eso se trata todo el día todo el día estamos tratando de construir acuerdos algunos llevan a la elaboración de tratados jurídicamente vinculantes otros no otros son simplemente acuerdos políticos pero no menos eficaces no menos eficaces las políticas públicas en favor de la mujer vienen directamente de la conferencia de Pekín cuyo resultado no es jurídicamente vinculante por ejemplo y en esa construcción de acuerdos salgo en lo que el embajador Luis Alfonso de Alba siempre insiste hay distintas maneras de trabajar pero todas confluyen hacia el mismo objetivo no se puede llevar una negociación siempre entre los 193 hay grupos de trabajo informales pero siempre abiertos a la participación de quien quiera participar los acuerdos se van forjando en grupos relativamente pequeños pero lo importante es asegurar que al final del proceso el foro universal haya sido involucrado de manera tal que el resultado goce no sólo de legalidad sino de legitimidad y la legitimidad que otorga el foro universal es la mejor a mi modo de ver es la mejor garantía de que Naciones Unidas o la OEA a pesar de muchas crisis en las que han caído crisis a veces de credibilidad crisis producto de los fracasos culpa de los estados miembros desde luego nunca de los funcionarios internacionales la culpa siempre la tenemos los estados miembros esas crisis han llevado a que se piense que organismos de composición más limitada instancias más informales menos pesadas en su burocracia pueden reemplazar el papel que desempeñan los organismos formales eso no va a ocurrir no va a ocurrir porque uno podrá a lo mejor en el contexto del G20 discutir de seguridad alimentaria y comprometer desde luego el papel una serie de políticas y de decisiones de los países que están ahí representados y que tienen un peso muy importante en la escena mundial pero al final todo pasará por el foro universal en este caso por la FAO que también se ocupa de manera muy importante de los temas de seguridad alimentaria entonces yo creo que México en estos 20 años ha sabido con base en la gran tradición y en las grandes contribuciones que ha hecho al orden mundial ha sabido trabajar de una manera yo diría muy eficiente y muy creativa en el foro formal y en el foro informal buscando siempre sacar de los dos lo mejor y esto ha consolidado a México como un actor y lo decía el senador José Rosas como un actor que de manera muy destacada tiene la virtud de saber tender puentes entre tirios y troyanos y saber generar acuerdos es una virtud de la diplomacia mexicana que se desarrolló puedo mencionar las grandes mediaciones de México como la de Centroamérica en los años 80 y que genera sobre todo por el apego de México al derecho internacional un enorme respeto México sobre todo si algo se nos reconoce es la gran congruencia la gran congruencia cuando un actor es congruente es un actor predecible y por lo tanto confiable congruencia predecibilidad llevan naturalmente a la confianza y al final y con esto concluyo no hay tema importante en donde no seamos siempre llamados en algún momento en algún momento a participar diría yo que somos uno de los 15 países que podría llamar indispensables suena pretencioso desde luego porque insisto no hay actor pequeño y en el Consejo de Seguridad lo vemos los pequeños países también tienen una participación muy importante es muy notable por ejemplo que los llamados microestados que con dificultad se perciben en el mapa como Liechtenstein y tienen una participación muy activa en Naciones Unidas porque así se lo propuso su gobierno país que tiene con trabajos cinco embajadas en el mundo con muchos trabajos una de ellas la representación de Naciones Unidas y tiene un papel muy destacado en una serie de temas claro un país de ese tamaño escoge muy bien en qué se mete y en qué no se mete país como México realmente se tiene que meter en todo entonces la agenda de estos años es una agenda en primer lugar muy 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 dominada por la agenda de desarrollo post 2015 arranca ahorita un proceso de negociación que va a durar dos años hasta finales de 2015 para definir los nuevos objetivos de desarrollo sostenible los que sustituyan a los actuales objetivos de desarrollo diría que ese es quizá desde un punto de vista de visibilidad política esa es la agenda que más vamos a ver en los próximos meses pero bueno están todos los demás temas México como saben va a ser sede la próxima semana de una reunión en Puerto Vallarta sobre la reforma del Consejo de Seguridad tema muy importante la arquitectura multilateral que no acabamos de resolver tenemos ya más de 20 años en esa discusión y todos los demás temas México fiel a su tradición de promoción del desarme va a ser sede de una conferencia sobre el impacto humanitario de una explosión nuclear en fin no los voy a aburrir además si ustedes conocen muy bien todos estos temas concluyo simplemente con un llamado que hizo ya la senadora Rojas si nos toca a todos los presentes difundir mejor la agenda multilateral o discutirla debatirla criticar lo que hace el gobierno porque nosotros lo que hacemos es bueno necesariamente tenemos buenas intenciones pero no necesariamente tenemos los mejores resultados a veces entonces y esa es la es cierto que es paradójico la agenda que probablemente más credenciales y prestigio le ha dado al país y es la menos conocida en no en este foro evidentemente pero incluso el interior del país en las escuelas en las universidades es muy notable como las carreras de relaciones internacionales han proliferado en el país para bien que bueno pero aún así hay estados del país donde pues no hay bueno por ejemplo en Guadalajara en los 80 solo existía la carrera de comercio internacional y ahora existen muchas carreras de relaciones internacionales en Guadalajara menciono Guadalajara porque mi familia es de Jalisco para no 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 fe pero bueno muy bien pues yo creo que ahora nos acompañan tenemos el privilegio en este en el contexto de esta reunión de embajadores y cónsules nuestros representantes ante organismos internacionales los tres que nos acompañan acaban de llegar como quien dice a sus puestos el embajador de Alba quien fue representante permanente en Naciones Unidas está ahora en Viena tendrá unos seis meses apenas el embajador Lomónaco quien está llegando a Ginebra después de ser embajador en Suecia y embajador en Países Bajos tiene dos días y medio de desempeño en Ginebra pero en dos días y medio ya hizo muchas cosas y el embajador Rabasa que también tendrá unos seis siete meses al frente de nuestra misión ante la OEA con un activismo absolutamente notable ya es presidente de un grupo muy importante para la reforma de la organización en fin yo creo que quien mejor que ellos para dialogar con ustedes sobre las prioridades de la agenda multilateral y ojalá senadora senador ojalá hubiera la oportunidad de un auténtico diálogo con quienes nos acompañan muchísimas gracias bueno entonces yo me permitiría pedirle al embajador Luis Alfonso de Alba que desde la perspectiva de los organismos con sede en Viena nos diga donde cree que están las prioridades para este gobierno muchas gracias señor subsecretario permítame antes de ello agradecer quisiera en primer lugar agradecer al senado de la república a la senadora Laura Rojas al senador José Rosas la invitación y desde luego a otros copatrocinadores de este evento antes de atender la pregunta del subsecretario si me lo permiten yo quisiera en primer lugar darle la bienvenida a este evento como señalaba ya la senadora Rojas que ha demostrado un enorme interés y quizá comprometer a los presentes a que pudiéramos hacer un ejercicio serio de revisión de las aportaciones de México a la agenda internacional y de manera particular a la agenda multilateral yo creo que si no se conoce la acción de México a través de muchos años y no me quiero no quiero acotar este ejercicio pero evidentemente yo creo que por lo menos tendríamos que ser cuidadosos a partir de los setentas cuando decidimos tener una política más activa si no se conocen estos grandes logros es en gran medida responsabilidad de muchos de los que estamos aquí presentes porque no hemos tomado la responsabilidad de difundir de una manera sistemática logros retos dificultades que hemos enfrentado me parece que es muy significativo que tanto los senadores como el propio subsecretario identificaran una serie de momentos importantes en la diplomacia multilateral en áreas como las del desarme el desarrollo progresivo del derecho internacional contribuciones más específicas en momentos críticos en el consejo de seguridad yo recordaría en particular el papel de México cuando había un intento por invadir a Irak y el papel que se jugó desde el consejo de seguridad para que el Estado de Derecho el derecho internacional prevaleciera creo que también es muy importante que recordemos contribuciones haciendo la distinción de aquellas en las que hemos aportado y que es muy meritorio y también aquellas en las que hemos lidereado y no hay que apenarnos de poder ser líderes en un número importante de temas en el pasado recordaría yo en particular la labor de México en materia de protección de los derechos de los trabajadores migratorios la convención sobre los derechos de los trabajadores migratorios es obra de México de mexicanos y eso creo que hay que reivindicarlo hay temas que no estarían en la agenda de Naciones Unidas si no fuera por México esa lista también esa recopilación de iniciativas y de esfuerzos creo que vale la pena que se conozca mucho mejor en México las contribuciones más recientes a la creación del Consejo de Derechos Humanos por ejemplo en la que me tocó jugar algún papel la COP16 y los acuerdos de Cancún en materia de cambio climático o medidas innovadoras o ideas totalmente innovadoras que si México no las pone en la mesa no estarían hoy a discusión por ejemplo el tratado sobre los derechos de las personas con discapacidad por ejemplo la agenda de los pueblos indígenas que no tiene todavía un instrumento vinculante pero que si tiene una declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de estos pueblos también creo que es importante ver hacia adelante y primero que nada reconocer y ya lo decía el subsecretario que la consistencia la congruencia es la clave es la herramienta más importante de una política exterior si una política exterior no es predecible no es respetada una política exterior que va en vaivenes genera desconfianza y por ello mismo es importante entender que estamos entrando en una etapa donde tenemos que consolidar lo alcanzado y el gran mérito en mi opinión de la decisión del señor presidente Peña Nieto cuando él nos invita a asumir mayores responsabilidades globales es fortalecer lo que se ha venido haciendo y ampliarlo fortalecerlo en todas aquellas áreas donde ya nos hemos distinguido donde tenemos un peso específico porque desde luego esa agenda sigue siendo vigente pero también reconocer que no ha sido una agenda que ha cubierto todos los temas que podría haber cubierto ni menos aún ha tenido en consideración situaciones en todas las regiones del mundo la política exterior de México y la multilateral incluida ha relegado muchos de los temas de interés por ejemplo en las zonas de conflicto en el Medio Oriente cuya participación mexicana ha sido limitada o en temas de fundamental interés para por ejemplo el continente africano entonces yo creo que lo que debimos hacer ahora es justamente identificar aquellas acciones que le puedan dar a México realmente esa responsabilidad o que pueda ser percibido realmente como un país que se interesa en muchos más temas y temas que afectan a muchos más países que dejemos de concentrarnos en algunos de los temas que lo veníamos haciendo y sobre todo con una visión donde habíamos favorecido sin duda la concertación latinoamericana que se debe mantener pero que no es exclusiva me iría yo entonces en lo inmediato a los temas de la agenda y empezaría por los temas de Viena pero sí creo que es importante que de alguna manera abra yo esa agenda la agenda de Naciones Unidas porque es parte Viena de ese proceso y porque no se entenderían muchas de las cosas que están pasando en Viena si no se relacionan con procesos que se están desarrollando en el marco de Naciones Unidas ya sea en Nueva York en Ginebra o en Nairobi en esa agenda el señor subsecretario identificó ya la agenda de desarrollo post 2015 desde el punto de vista de Viena o desde la perspectiva de Viena evidentemente esto tiene implicaciones porque en Viena se ven los temas de energía desde lo nuclear hasta los esfuerzos por hacer accesible la energía y como tal utilizarla como una herramienta para el combate a la pobreza pero también porque hay esfuerzos importantes para desarrollar energías renovables esto se está haciendo a través del organismo internacional de la energía atómica pero también de un esfuerzo liderado por el secretario general Ban Ki-moon y con el apoyo de un funcionario internacional muy destacado que hasta hace poco tiempo era el director general de la UNUDI y que ahora ha tomado como única tarea la promoción de la agenda energética a través de un mecanismo por cierto muy novedoso porque lo que se ha creado en Viena no es necesariamente un organismo gubernamental sino un organismo que va a ser mixto va a tener participación directa plena del sector privado y de otros actores no gubernamentales también a través de la UNUDI misma y con su nuevo director un ciudadano chino con una visión fresca y con un gran apoyo del gobierno chino el tema de la industrialización va a ser fundamental el tema de la sobre todo reconocer la importancia para los países en desarrollo de no basar su crecimiento simplemente en la captación de recursos recursos que lamentablemente en la mayoría de los casos vienen de materias primas que no dejan tecnología que no dejan conocimiento en los países esas son las aportaciones yo diría fundamentales evidentemente faltaría otra que va a desarrollarse quizá más en una segunda etapa y que tiene que ver con el tema del combate a las drogas y la reducción de la criminalidad o el combate al crimen organizado Viena es sede de las oficinas de Naciones Unidas que apoyan estos trabajos en particular el fortalecimiento y desarrollo de la convención de Palermo y sus protocolos que por cierto incluye dos muy importantes para México uno sobre tráfico de personas y trata y el otro sobre bueno uno sobre tráfico en el sentido mexicano que sería el de trata en el sentido perdón de tráfico en el sentido americano que sería el de trata en el sentido mexicano y el otro sobre tráfico en el sentido mexicano que sería contrabando en el sentido americano es una confusión que se presta en esos dos protocolos pero en fin y el otro protocolo sobre tráfico producción y tráfico ilícito de armas de fuego que tocó a México justamente promover más amplio yo señalaría que el tema de la agenda pos 2015 presenta enormes retos el gran problema de la agenda de desarrollo de Naciones Unidas y yo incluiría los objetivos del milenio es que en primer lugar por más que en la retórica lo hemos reiterado muchas veces cuando se habla de una agenda integral realmente no hemos logrado equilibrar los componentes social económico y ambiental en esta ocasión tenemos la oportunidad de encontrar ese equilibrio tenemos la oportunidad de hacer del tema del desarrollo sustentable realmente un ejercicio que nos lleve a otros niveles la agenda de objetivos del milenio si ustedes la ven ha sido indudablemente muy útil es una agenda muy limitada en su concepción y yo diría incluso atiende a las necesidades de un número muy limitado de países los más pobres la nueva agenda tiene que ser necesariamente una agenda de carácter universal tiene que empezar por reconocer que no hay país que haya alcanzado todos los logros y menos en esos tres campos menos aún de una manera equilibrada entre esos tres campos el tema del cambio climático no es ya un tema ambiental es un tema que implica la transformación del modelo de producción y de consumo y así hay que entenderlo y hay que vincularlo con los esfuerzos de financiación para el desarrollo hay que darle seguimiento e iniciativas por ejemplo nuevamente para referirlo a México como la de la conferencia de Monterrey que generó un consenso en la materia y que hay que reforzar pero también hay que incorporar la agenda propiamente social y yo mencionaba ya el tema del crimen y el tema de las drogas pero yo diría que eso debe ir mucho más allá debe incorporar de pleno la agenda de derechos humanos la promoción del estado de derecho y desde luego elementos que permitan la consolidación de procesos democráticos mucho más ambiciosos esa nueva agenda tiene implicaciones repito para países desarrollados y países en desarrollo tiene también y eso lo quisiera subrayar que tener un tratamiento particular para economías de tamaño medio y ahí yo creo que es muy importante que estemos claros a México le toca un papel importante México no puede seguir jugando en la escena internacional como un país en desarrollo no es un tema de si somos o no miembros del grupo de los 77 que aglutina a los países es un tema que tiene que ver con el tamaño del país con el tamaño de su economía con su capacidad de aportación en todos los órdenes de la agenda y en todos los temas y por lo tanto ahí es donde encaja el tema de la responsabilidad la responsabilidad de México vis a vis otros países en ese sentido hay que dividir las agrupaciones a nivel internacional por lo menos en tres si no es que en más desarrollados en desarrollo y emergentes o el título que ustedes prefieran creo que eso es menos relevante además de la agenda de desarrollo y muy vinculado a ella yo creo que México tiene que ser mucho más agresivo en la promoción de una serie de iniciativas y mencionaría tres o cuatro simplemente a título indicativo sobre todo porque hay trabajo que hacer en los próximos meses en los próximos años el año pasado a finales del año pasado se logró por primera vez en muchos años la aprobación de un documento sobre migración y desarrollo esto parecía imposible en el marco de las Naciones Unidas se habían opuesto numerosos países particularmente desarrollados a que el tema entrara y se acordara en un texto escrito un curso a seguir yo creo que habiendo logrado eso y nuevamente por una iniciativa mexicana el gobierno mexicano debe darle continuidad y debemos meter de lleno el tema en Naciones Unidas era uno de los temas olvidados y yo no diría olvidados sino más bien excluidos de esa agenda otro de los temas fundamentales que debemos empujar en los próximos meses y ya también creo que el subsecretario mencionó por el hecho de que en México se va a realizar una reunión preparatoria importante es el tema de los derechos de los pueblos indígenas este año hay una conferencia mundial y hago un paréntesis me gusta hablar de una conferencia mundial lamentablemente no es el caso si leemos con cuidado la resolución dice que será una sesión especial de la asamblea general que deberá conocerse como conferencia mundial y es una diferencia enorme entre un día y medio de discusiones en la asamblea general en el mes de septiembre y un proceso verdaderamente rico preparatorio de una conferencia mundial pero al menos tenemos el título al menos tenemos el espacio y México es el único país que ha ofrecido ser sede de una reunión preparatoria en esa reunión preparatoria pueblos indígenas de todas las regiones del mundo y desde luego grupos de interés que los han apoyado tienen la responsabilidad de identificar cómo implementar la declaración de Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas tienen la responsabilidad de encontrar mecanismos específicos y hay uno que me gustaría destacar sobre todo en esta sede del Senado y que afecta también desde luego a la Cámara de Diputados y es el tema de la consulta la declaración universal hace un énfasis particular y reconoce la importancia para los pueblos indígenas de los procesos de consulta consulta que no se limita simplemente en la descripción del término consulta que incluye el consentimiento previo e informado de todas las decisiones que los afecten y yo creo que eso es muy importante y que lo veamos en términos de las responsabilidades del Estado incluso en términos de algunas adecuaciones legislativas que se puedan requerir es uno de los temas de la agenda indígena pero lo quisiera destacar finalmente para no abusar del tema en el lo que tiene que ver con abusar del tiempo lo que tiene que ver con la agenda de drogas y yo diría más ampliamente de combate al crimen organizado tenemos por iniciativa mexicana nuevamente una oportunidad importante para hacer una revisión de la estrategia global de combate a la delincuencia y desde luego a la estrategia para atender el problema mundial de las drogas en 2016 vamos a iniciar desde este año con una reunión ministerial en Viena un proceso de discusión que tiene necesariamente que partir del ejercicio el último que se hizo en esta materia que aunque ustedes no lo crean data ya de 1998 desde entonces no se revisa la estrategia para que no solo reforcemos el principio de corresponsabilidad que debe regir en esta materia sino que abiertamente veamos la evolución que se ha tenido veamos las decisiones que algunos gobiernos a veces a nivel nacional a veces a nivel local han venido tomando en el tratamiento de algunas de las drogas y sus implicaciones para el esfuerzo global veamos el surgimiento de nuevas drogas veamos el surgimiento de nuevas tendencias que hacen mucho menos importante el tema del productor y mucho más mucho más importante el tema del consumo de la prevención de las adicciones pero también que lo veamos en un contexto en donde cada vez más el tema del tráfico y consumo de drogas está vinculado al de la delincuencia organizada simplemente la extorsión y muchísimos otros crímenes ya no es posible separar el tema de drogas y de delincuencia organizada y menos aún en nuestro país donde las cifras son realmente alarmantes sobre la manera en que se han venido integrando unos y otros no quiero extenderme sobre todo porque quisiera atender también a la invitación de que pudiéramos tener algún diálogo y atender preguntas o planteamientos específicos yo creo que con esto cerraría pero yo mismo perdón por el par último mínimo paréntesis yo mismo señalé que era importante nuevos temas para esta agenda de responsabilidad global y estoy omitiendo el futuro propiamente o lo que se agregaría a esa agenda ya les hablé de drogas ya les hablé de migración etcétera me faltaron dos puntos y no quiero dejar de mencionar por lo menos dos quizá tres operaciones de mantenimiento a la paz operaciones políticas o misiones políticas especiales y mayor cooperación y presencia en regiones donde no la tenemos el día de hoy operaciones de mantenimiento de la paz es un tema que ustedes conocen bastante y yo creo que es difícil ahorita que yo lo desarrolle pero yo les diría simple y sencillamente que es una de las tareas pendientes de México somos uno de los muy pocos países que no contribuye a ese proceso pero también les diría que ha surgido un fenómeno nuevo y que es el de las operaciones políticas especiales que vale la pena estudiar una operación política especial tiene casi todas las características de una operación de mantenimiento de la paz pero no tiene componente militar el componente es exclusivamente civil y tiene un papel fundamental particularmente para prevenir conflictos o para consolidar procesos de reconstrucción en situación post conflicto y yo creo que ahí México tiene un enorme papel les doy nada más a título de ejemplo las enormes contribuciones que ya ha hecho el IFE en muchos países para reconstruir los sistemas electorales etcétera termino ya con el tema nada más de presencia y cooperación creo que necesariamente tendremos esta administración y con el apoyo seguramente del congreso tendremos que incrementar nuestra presencia particularmente en África tenemos no solo muy pocas embajadas sino prácticamente ningún proyecto de cooperación tenemos que demostrar que hay un interés y yo les diría simplemente simplificando el ejercicio que México ganaría que los empresarios mexicanos ganarían que hay extraordinarias oportunidades muchos de los países que están creciendo a mayor tasa ahorita son africanos no desperdiciemos la oportunidad no solo desde una visión solidaria sino también con un sentido de oportunidad política e incluso económica muchas gracias muchísimas gracias embajador por su gran contribución a este diálogo que ilustra entre otras muchas cosas la gran experiencia que tiene yo creo que ninguno de nosotros ha estado al frente de las tres misiones multilaterales tan importantes por una de las cuatro o cinco que hay tres han estado encabezadas por el mejor de Alba pasó revista muchísimos temas que desbordan incluso la agenda de Viena pero yo quisiera simplemente hacer un comentario sobre cuando él aludió al tema de si México pertenece o no pertenece al grupo de los 77 vale la pena mencionarlo simplemente para tratar ya de disipar lo que sigue siendo a veces una pues una discusión no zanjada del todo entre los especialistas e incluso el interior de la calcillería cuando México es miembro ingresa en 94 a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos toma la decisión de abandonar las filas del grupo de los 77 en Naciones Unidas desde un punto de vista jurídico nada nos obligaba a ello no está escrito en la carta a la OCDE que debamos abandonar el 77 o que debíamos abandonarlo para ingresar a la OCDE de hecho Corea o Chile ahora Chile sigue en los 77 a pesar de que ya ingresó a la OCDE la decisión que se tomó y no no me voy a aburrir es una decisión complicada tenía mucho que ver con la congruencia las posiciones que enarbó el G77 eran difícilmente compatibles con la agenda y la forma de abordar una serie de temas del desarrollo económico y social que se abordan desde la perspectiva de la OCDE mucho se debatió sobre la pertinencia de esa decisión y si eso contribuyó o no a la llamada soledad mexicana término que acuñó el embajor Enrique Berruja yo creo que supimos sacar mucho partido de una decisión con la que pudimos algunos no estar de acuerdo pero en fin que se tomó porque eso obligó una mayor creatividad de parte de México pudimos y debimos a partir de ahí establecer alianzas en función de los temas con aquellos países con los que buscábamos producir un resultado alianzas ad hoc de geometría variable y eso le dio creo que una gran creatividad a la diplomacia multilateral hoy en día en efecto con el señor mejor de habla seguimos siendo un país en desarrollo pero un país en desarrollo de renta media alta un país una economía emergente para muchos incluso países desarrollados embajador Stanley de la Unión Europea estoy seguro estaría de acuerdo conmigo cuando con esos interlocutores europeos decimos es que somos un país en desarrollo la mayoría de las veces hay una sonrisa como diciendo bueno sí pero no no como otros y eso evidentemente a pesar de que tenemos ya 50 millones de mexicanos que siguen viviendo bajo el umbral de la pobreza pero creo que ya hay que superar esa discusión la verdad y al interior de la cancillería yo me he dedicado mucho a tratar de superar esa discusión que lastimó mucho incluso relaciones personales al interior de la casa y creo que hay que superarla bueno finalmente no hay marcha atrás así así es así fue y hay que y lo vimos en la conferencia cambio climático nos preocupaba mucho no poder forjar un acuerdo bajo el argumento es que no estamos en los 77 va a ser cuesta arriba pues créanme que los 226 días de 365 que el embajador de Alba vivió arriba de un avión o en un aeropuerto o en alguna reunión sirvieron para eso porque fue a donde la entonces canciller Espinosa le pedía que fuera si había que ir a Kiribati iba a Kiribati para establecer y fue a Kiribati fue a Kiribati entre otros muchos lugares para establecer el diálogo que hacía falta en ese momento y el acuerdo de Cancún pues creo que es la mejor demostración reciente de que a final de cuentas la decisión de no estar en los 77 tampoco representó un daño perdurable permanente al activismo multilateral de México mejor lo mónaco como dije acaba de llegar a Ginebra Ginebra es la sede de una cantidad impresionante de organismos especializados de la familia de Naciones Unidas y no especializados como la OIM que esperamos algún día se integre a la familia por nosotros espero yo y es sede de toda la maquinaria de derechos humanos de derecho internacional humanitario también es la capital humanitaria sede de la conferencia del desarme paralizada desde 1996 pero ahí sigue y sede la único el único organismo sobre el cual la cancillería no tiene competencias la OMC la Organización Mundial de Comercio que pertenece a la Secretaría de Economía pero puedo hacer el comercial de que por lo menos compartimos el techo estamos en la misma oficina tenemos una magnífica relación con el embajador designado por la Secretaría de Economía en la mejor de Mateo pero Ginebra si es una multitud de temas todos de enorme trascendencia para las políticas públicas en México y organismos que nos piden cada vez más que empecemos a compartir con otros países nuestras mejores prácticas y hay mucho que se puede hacer en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en la Unión Internacional de Telecomunicaciones en fin empezar a trabajar y ahí retomando el comentario de la mejor de Alba sobre la cooperación en favor de otros países en desarrollo es a través de los organismos donde creo que podemos vehicular además de lo que haga a partir de ahora la Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo a través de los organismos podemos vehicular muchas de nuestras mejores prácticas mejor no, Mónaco cuéntenos qué quiere hacer en Ginebra muchas gracias el senador Rosa Saizpuru es un honor compartir con las distinguidas senadoras y senadores con el subsecretario Gómez Robledo con mis colegas representantes permanentes con representantes del sector académico intelectual en esta mesa quiero agradecer a los organizadores de este evento que me hayan invitado y quiero hacer en particular un reconocimiento a la senadora Laura Rojas por su entusiasmo e interés en los temas en la agenda multilateral y prueba de ello es el éxito de esta convocatoria me honra poder estar aquí y poder compartir con tan distinguida audiencia de legisladores miembros del cuerpo diplomático académicos periodistas intelectuales especialistas un poco de la agenda en Ginebra yo estoy convencido que el ámbito multilateral es de entrada un espacio privilegiado para el posicionamiento de México como un actor global responsable y lo es justamente por lo que han señalado el subsecretario Gómez Robledo el embajador de ALBA por ese papel que hemos jugado históricamente como bisagra por esa múltiples pertenencias el debate del G77 creo que es parte de esa a mi juicio situación privilegiada que pocos países en el mundo tienen quizás solamente México y Turquía de pertenecer a muchos ámbitos y poder puentear entre distintas regiones del mundo y eso nos otorga por sí solo un papel una posición privilegiada es importante también destacar el significado de la evolución de las posiciones de México que describió el subsecretario Gómez Robledo como resultado del ingreso del TLC del ingreso a la OCD y de las dos alternancias y en la que esta evolución lo que nos ha llevado es a seguir defendiendo promoviendo con mucha pasión los ideales de siempre los ideales de México de siempre por un mundo mejor pero también incorporar cada vez más la defensa y protección de los intereses nacionales concretos y para ello una herramienta fundamental es el prestigio el prestigio que tiene México y que se ha ganado y es el que nos abre las puertas lo que hemos venido haciendo a lo largo de los años y continuaremos es liderar aquellas posiciones aquellas causas que son fundamentales para México apoyar aquellas causas en las que creemos acompañar aquellas causas que son importantes para la humanidad en las que México comparte dar seguimiento a las demás y estar preparándonos para la agenda del futuro como describió el embajador de Alba efectivamente Ginebra tiene una agenda muy diversificada y quizás viene de la historia de Ginebra como ustedes saben ahí se estableció la Liga de las Naciones después de la Primera Guerra Mundial el primer intento de la comunidad internacional por encontrar por construir un sistema que garantizara la paz y seguridad del mundo desafortunadamente ese sistema no funcionó en la Segunda Guerra Mundial y el segundo intento de la comunidad internacional es la Organización de Naciones Unidas que se decidió ubicar en Nueva York sin embargo a lo largo de los años y por la tradición y la historia Ginebra conservó algunos de estos instrumentos organismos mecanismos que ya existían y ha ido hospedando otros nuevos parte del sistema de Naciones Unidas y otros que no lo son Ginebra es por tanto efectivamente un epicentro de una multiplicidad de temas que describió muy bien por supuesto el subsecretario mi jefe y empiezo tenemos tres temas muy visibles que están muy presentes en la agenda mundial y nacional son atractivos desarme derechos humanos migración y refugiados pero también es sede de los organismos especializados que ven temas que son fundamentales son parte de las políticas públicas son temas decisiones que se toman ahí que tienen un impacto muy importante directo concreto en la vida de las personas y hablo de temas como el tema laboral salud propiedad intelectual comercio y desarrollo telecomunicaciones entre otros las decisiones que ahí se toman tienen impacto concreto inmediato en la vida de la población del mundo y de México en particular por ello la importancia y la vinculación evidente la hay en todos sitios en todos los organismos pero ahí es más evidente entre la agenda nacional y la agenda internacional y no quiero dejar de mencionar desde luego la unión internacional parlamentaria que también tiene su sede en Ginebra y que es el espacio de convergencia de los parlamentarios de los legisladores parlamentarios del mundo en el que los legisladores mexicanos desempeñan un papel muy activo y ahí los tendremos de nuevo en marzo en marzo próximo yo quisiera respetar el llamado del subsecretario para abrir el espacio de diálogo y terminar solamente señalando cuáles creo que son los dos retos fundamentales que tiene Ginebra yo creo que tiene de hecho la secretaría en el ámbito multilateral pero incluso la secretaría es un conjunto uno de ellos es aprovechar el espacio y el fortalecimiento que tiene la imagen de México como resultado del trabajo del gobierno federal y del congreso de la unión el año pasado es una oportunidad única que tiene México en donde ese término que utilice el prestigio ha recibido un enorme fortalecimiento y es el reto de todos nosotros aprovechar ese espacio que se nos abre y el segundo y es un tema al que se refirió de alguna manera el embajador de Alba cuando habló operaciones de mantenimiento de la paz y otros temas es que México llegue a ocupar ocupe el lugar que le corresponde tenemos un gran lugar en el mundo en el ámbito multilateral pero no el que nos corresponde conforme al peso específico del país al de una economía emergente al de la 14 economía más grande del mundo la novena potencia comercial mi emergente de ingreso medio alto México puede ocupar y debe ocupar un espacio mucho mayor que tiene y ese creo yo también es un reto y pasa en parte por la agenda que describió el embajador de Alba muchas gracias muchísimas gracias embajador Lomónaco en efecto en efecto México puede ambicionar un papel todavía más destacado y digámoslo también sin falsa actitud de pretenciosa ni mucho menos pero en fin como una realidad podemos aspirar a ejercer más influencia y creo que la influencia que puede ejercer un país que ha hecho del derecho internacional una de sus mejores herramientas de vinculación con el mundo pues no es algo de lo que nos debamos amilanar de alguna manera podemos ambicionar el ejercicio de una mayor influencia y lo mejor de Alba también había mencionado de manera velada pero lo dijo muy claro que mencionó las operaciones de mantenimiento de la paz temas por el cual en este momento no abundaré pero el mejor Lomónaco también lo hizo pero mencionó también la pobre presencia de México en África eso seamos muy conscientes de que en efecto difícilmente tendremos las herramientas de cooperación con una región por demás dinámica en este momento las economías que más crecen son las economías africanas y por mucho se crea incluso de dos dígitos en muy poco tiempo en países como Kenia pues con ocho embajadas de México en África es muy difícil y no puedo resistir la tentación de dar la cifra de las embajadas brasileras en África 36 un esfuerzo de 20 años no se hizo de la noche a la mañana Brasil inició esa búsqueda de una presencia mayor desde los años 90 es un esfuerzo presupuestario colosal un trabajo muy fino con el congreso brasileño para convencerlo en América en el Caribe podemos decir lo mismo México tiene cinco embajadas en el Caribe o seis si no me equivoco Brasil la tiene en todos los países del Caribe los 14 países del Caribe tienen una embajada brasileña esto es claro que se han hecho avances desde luego la presencia de México en el Medio Oriente ha crecido de manera muy grande en los últimos años se han abierto embajadas en Kuwait en Emiratos Árabes Unidos el gobierno quiere abrir la embajada en Qatar se han la oficina en Palestina la oficina en Palestina que se abrió hace ya varios años y no todo el mundo tiene una oficina en Palestina se abrieron embajadas africanas que se habían cerrado como Etiopía gran error haber cerrado Etiopía además hay una presencia un recuerdo histórico de la defensa que hizo México en la sociedad de naciones en contra de la invasión italiana a Etiopía hay un cariño hacia México histórico de parte de Etiopía solo por esa razón había que tener una embajada en Etiopía pero es además la sede de la organización regional africana la unión africana en donde México funge como estado observador que error no haber tenido embajada en Etiopía durante 18 años pero también hemos tenido que abrir y cerrar muy rápido en lugares como Angola en Angola abrimos y cerramos y eso esos son los elementos en donde a veces dicen bueno quiere jugar México en las grandes ligas o no quiere jugar como es eso de que abre una embajada y a los seis meses la cierra nos pasó lo mismo en Pakistán un año apenas la apertura de la embajada en Pakistán para luego cerrarla debemos ser muy franco nos falta todavía huella diplomática nos falta ahora estamos abriendo también Gana este año muy importante Gana volvemos a Noruega también fundamental tener embajada en Noruega la belleza de Noruega y que lástima que debe ser el mejor Stanley es que no pertenece a la Unión Europea al no pertenecer Noruega a la Unión Europea no tiene que estar negociando sus posturas con los otros 27 Noruega tiene una política propia un gran donante de ayuda al desarrollo un país con el que tenemos una identidad de puntos de vista impresionante en todos los temas ginebrinos vieneses neoyorquinos es impresionante menos mal ya vamos a abrir una embajada en Noruega fin el tema de la huella diplomática es un tema que involucra también al Congreso porque es el Congreso quien le da al Ejecutivo los recursos para esa huella diplomática el embajador Rabasa nuestro representante permanente ante la OEA la OEA lo digo en una frase producto de una iniciativa mexicana como ya señalé pero durante cuando nos dimos cuenta de lo que se iba a convertir el organismo regional en el contexto de la guerra fría y la presencia y el peso omnímodo de Estados Unidos en la OEA pues decidimos mejor no ser muy activos en la OEA y trasladar todos los temas de paz y seguridad más bien al Consejo de Seguridad en contra del proyecto de Chapultepec no era lo que habíamos pensado en Chapultepec pero darnos cuenta del margen de maniobra absolutamente nulo en la OEA pues durante 20 años el embajador de la colina se dedicó a que la OEA no hiciera nada esa fue la política nacional muy con mucho éxito la OEA no hizo nada en 20 años absolutamente nada una fábrica de papel una fábrica de tratados la mayoría malos 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 tratados por eso denunciamos por ejemplo el TIAR el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca el Tratado de Río la suerte de alianza militar que teníamos con Estados Unidos menos mal lo denunciamos la OEA sin embargo sigue es el foro político por excelencia de la región del hemisferio y terminada la Guerra Fría resurge sus cenizas y empieza a ser activo dicho esto la OEA también tuvo dos grandes contribuciones aún en la Guerra Fría el sistema regional de derechos humanos Comisión y Corte Interamericanos y la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas son a mi juicio las dos mejores productos de la OEA pero la OEA a partir del final de la Guerra Fría empieza a avanzar en una serie de tareas que se logran mejor a nivel regional que a nivel universal de tal suerte que hay ahora una relación muy interesante entre el Foro Universal y el Foro Regional y qué mejor ejemplo que las tareas de observación electoral por ejemplo que desarrolla la OEA de una manera fantástica en nuestro hemisferio y por cierto que ahora el área de observación electoral ha sido encomendada por el Secretario General Insulsa a un mexicano a Gerardo Deycaza un experto en el tema quien ahora va a encabezar esta área en el Secretario de la OEA entonces la OEA cada día hace cosas más interesantes padece de un solo problema el problema es un problema presupuestario de la OEA es un organismo que cuenta con muy pocos recursos y que para poder hacer una serie de cosas tiene que acudir a las contribuciones voluntarias pero bueno el embajador Rabasa explicará todo esto infinitamente mejor que yo gracias gracias muchas gracias señor subsecretario y prometo ser muy breve ya han de estar ustedes cansados de todas las presentaciones del tiempo que hemos ocupado y que bueno que pudiéramos dar algún espacio a preguntas y respuestas quisiera comenzar por agradecer la invitación y la señalada presencia de la señora legisladora Laura Rojas y de los señores legisladores José Rojas Saizpurgo Alejandro Encinas y Eloy Cantú en esta mesa desde luego que la invitación que recibí de la senadora Laura Rojas confirmó lo que me había advertido el día que tuve la oportunidad de comparecer ante el Senado para mi aprobación en los términos constitucionales de que seguiríamos en contacto con el Poder Legislativo de que el Poder Legislativo y concretamente su comisión seguiría muy íntimamente en interés del desarrollo de los trabajos de la OEA y veo con enorme gusto que lo está cumpliendo y que además próximamente la tendremos a ella y a un grupo de legisladores en Washington en la OEA no puedo por otro lado permítanme menos de un minuto dejar de señalar el enorme gusto y satisfacción de contar con la presencia de gratísimas y gratísimos amigos como Amalia García Manuel Camacho Gerardo Laveaga Luis Garzón Agustín Barrios Gómez Doña Tere mi amiga Cecilia Romero Rafael Fernández de Castro muchas gracias y desde luego Natalia Saltalamaquia profesora del ITAM y ciertamente la persona que mejor conoce desde el punto de vista académico a la OEA por las publicaciones que ha realizado no voy a abundar en la parte de la presencia histórica de la OEA porque el señor subsecretario ya lo ha hecho simplemente agregar dos aspectos que creo que es importante como antecedentes de que México ha tenido una presencia constante desde los congresos de Bolívar las reuniones interamericanas y desde luego el papel preponderante como él lo señaló en la fundación en Bogotá Colombia en 1948 pero ese papel de México ha sido también un papel que a lo largo de su historia le ha dado respeto al país en la organización y señalo simplemente aquel famoso momento que enalteció mucho a la diplomacia mexicana en donde México fue el único país que se opuso a la expulsión de Cuba en los años sesentas en esa etapa que señaló el señor subsecretario como la etapa de la guerra fría en donde la presencia de un país pretendía hegemonizar a todo el organismo esa presencia de autonomía y de respeto le ha dado enormes dividendos al país e incluso la historia de la misma OEA nos dio la razón cuando recientemente en el año 2009 se emitió una resolución revirtiendo aquella de los años sesentas por medio de la cual se había expulsado a la isla de la organización ahí está la constancia del mejor ejemplo de lo que fue el acierto de aquella resolución de los años sesentas la OEA desde luego tiene hoy en día una conformación una realidad muy diferente a la de aquella parte del siglo hoy es la OEA dentro de la globalización ya no es la OEA de la guerra fría y eso le representa nuevos desafíos nuevos retos incluso de nueva identidad y de ubicación en el concierto de otros organismos internacionales algunos de los cuales han nacido recientemente sería muy largo hablar de todas las programas y acciones que se desarrollan en la OEA simplemente me voy a limitar a destacar aquellas en donde se me pidió que específicamente incidiera en esta presentación y desde luego atendiendo también la petición de la señora senadora Laura Rojas en cada uno de ellos señalar aspectos muy puntuales y focalizados en donde el Congreso y específicamente la Cámara de Senadores pueden coadyuvar y fortalecer a la organización la primera es el el pilar de la democracia la democracia es el fortalecimiento de las instituciones democráticas en el continente todos los países miembros de diverso grado somos democracias pero eso no quiere decir que la democracia se haya consolidado de igual manera hay nuevos retos y hay que fortalecer y uno de los instrumentos con que cuenta la OEA para ello lo señaló el subsecretario son las llamadas MOES misiones de observación electoral este año nada más para darles una idea del horizonte de trabajo de las MOES habrá 12 procesos electorales en 10 países Estados Unidos Costa Rica El Salvador Panamá Caribe Antigua y Barbado Haití América del Sur Bolivia Brasil Colombia y Uruguay en donde tendremos una participación muy activa a través de estas misiones de observación electoral y ahora además como lo señaló el subsecretario contando con la presencia de un joven destacado y experimentado mexicano Gerardo de Icaza al frente del departamento que lleva a cabo este ejercicio en este punto el expertiz de ambas cámaras del Congreso de la Unión en materia electoral significado por la cantidad de reformas electorales y de cambios en la legislación será muy bienvenido a efecto de fortalecer esta experiencia de observación electoral que no debe ser ya limitativa nada más al día de la elección sino antes de la elección y después de la elección paso ahora al tema seguridad en seguridad la OEA cuenta con la famosa declaración de seguridad en las Américas un producto mexicano fue aquí en México en donde se emitió esta declaración en el año 2003 el 28 de octubre del 2003 esta declaración transformó el viejo concepto de seguridad hemisférica entendido como protección del continente por el posible ingreso del bloque comunista que hegemonizaba los Estados Unidos por un concepto actualizado porque el otro ya resulta después de la caída del muro de Berlín infuncional y es el concepto de seguridad multidimensional este concepto ahora resalta nuevas amenazas a la seguridad como son terrorismo crimen organizado lavado de dinero narcotráfico pero también relacionado con desastres naturales en este sentido la declaración que repito fue un producto mexicano permitió no solamente renovar el concepto de seguridad como seguridad multidimensional sino dotar a la OEA de nuevos instrumentos de combate contra estos flagelos quiero simplemente señalar dos uno la CICAD que es la Comisión Interamericana para el Control de Adicciones en Drogas la OEA acaba de aportar un estudio sobre drogas ustedes lo conocieron al haber invitado al secretario general Insulsa en esta casa legislativa hace unos meses no es un estudio que dé recomendaciones a los Estados miembros sobre lo que deben hacer legalización no legalización etcétera no era su objetivo sino es un estudio analítico que proporciona una buena cantidad de insumos en todo el proceso desde el cultivo hasta la drogadicción misma para que los Estados miembros puedan tomar decisiones de cómo manejar el problema al interior de los propios países sin embargo la CICAD viene desarrollando un programa sobre tribunales para el tratamiento de drogadictos que es un programa muy alineado con la política de nuestro país de ver en este problema un problema sobre todo de salud no de tratamiento del adicto como un delincuente sino como un enfermo este programa de tratamiento de drogadictos a través de tribunales tiene la ventaja de conjuntar por un lado al poder judicial y por el otro lado a los órganos de salud de los respectivos estados para que colaboren conjuntamente para resolver este problema ya se estableció en México en Nuevo León es el país el estado perdón que pionero en ello pero ya se llevaron a cabo dos reuniones en los últimos meses en la OEA una en Washington otra en Toluca en donde otros estados están sumando a este programa a efecto de establecer tribunales de adicción para el tratamiento de este problema incluso la reforma penal de los juicios orales es un ingrediente importantísimo para impulsar esto porque estos tribunales vienen haciendo acopio de los tribunales de juicios orales para llevar a cabo sus audiencias de modo que no habría un gasto adicional en infraestructura física o humana para estos tribunales en este punto desde luego el Congreso de la Unión las cámaras pueden ayudar a través de sus representaciones de sus representantes en las distintas legislaturas y en los distintos estados sobre todo el Senado de la República para dar impulso a ese programa el otro programa relacionado con seguridad es el que tiene que ver con terrorismo el que lo cubre un órgano llamado CICTE una comisión interamericana del control del terrorismo aquí estamos nosotros con una fuerte presencia con un delegado de Segov un delegado de la Secretaría de Defensa un delegado de la Secretaría de Marina y la idea es entrenar a estas personas en distintos aspectos relacionados con el terrorismo cibernético el terrorismo portuario el terrorismo de aeropuertos y un terrorismo que requiere de una atención especial llamado de grandes eventos a nosotros esto nos resulta ahora muy importante ya que como ustedes saben México será sede de los Juegos Centroamericanos en este año y de la reunión Iberoamericana ambos en Veracruz en este punto el Congreso puede ser un gran aliado al seguir propiciando este debate sobre el tema de drogas para que se involucren más legislaturas locales y de otros países y no se concentre exclusivamente en un solo aspecto del problema estos son dos de los aspectos fundamentales en donde México ha tenido una gran presencia en la OEA pero desde luego probablemente donde más hemos destacado en donde más se nos ha venido reconocimiento es en el tema de los derechos humanos como lo señaló el subsecretario aquí la tradición de México ha sido sobre todo en los últimos dos años de apoyar una reforma sobre el sistema interamericano de derechos humanos que lideró mi antecesor Joel Hernández desde la misión de México ante la OEA y que llegó a feliz término en el mes de agosto del año pasado es en el sistema interamericano de derechos humanos por otro lado en donde tenemos el mayor número de destacados mexicanos y una mexicana como son Emilio Álvarez y Casa secretario ejecutivo de la comisión interamericana José de Jesús Orozco presidente de esa comisión Eduardo Ferrer Magregor magistrado ante la corte interamericana de derechos humanos y Carmen Moreno Toscano en el órgano interamericano de protección de los derechos humanos de la mujer esto denota el peso el calado que tiene nuestro país en esta materia son tres los problemas que enfrenta el sistema interamericano de derechos humanos a decir del propio presidente de la corte en la reunión que hubo aquí en México hace unos meses uno el de su universalidad solo siete países hemos suscrito todos los documentos México desde luego tanto el de la convención como el de la corte 23 solamente los de la convención y 24 solamente los de la corte entonces aquí hay una tarea en donde el congreso nos puede ayudar a impulsar en las legislaturas de otros países la universalidad de la suscripción de estos documentos el segundo problema es el del cumplimiento de las resoluciones de la corte interamericana de derechos humanos México ha dado un gran ejemplo en donde a pesar de que hemos tenido algunas resoluciones adversas sin embargo les hemos dado cumplimiento y seguimos apoyando política jurídica y financieramente al sistema interamericano de derechos humanos en este aspecto sería muy bienvenido un impulso parlamentario que permita sacar nueva legislación de cooperación con el sistema interamericano de derechos humanos y específicamente del cumplimiento de sus resoluciones como ya lo han hecho otros países señaladamente por ejemplo Colombia y el tercer problema que confronta el sistema es el de su financiamiento actualmente tanto la comisión como la corte malviven con menos del 50% del presupuesto regular y el otro 50% de fondos específicos sujetos a la voluntad de los donantes aquí tenemos una gran tarea por fortalecer y ojalá pudiera diseñarse una partida etiquetada específica de parte del Congreso en apoyo del sistema interamericano de derechos humanos entonces tenemos desde luego áreas de oportunidad muy importantes los derechos humanos son hoy en día el pilar fundamental de la organización de los estados americanos y si se me permite extendiéndolo también a los derechos humanos de las mujeres con la famosa convención Belén do para de protección contra la violencia de la mujer estos son queridas queridos amigos los digamos temas hoy en día de la agenda fundamental de la OEA pero hay uno que con el cual quiero cerrar que es el de la nueva visión estratégica la OEA tomó la decisión en su consejo permanente de renovarse política financiera y administrativamente hace unos meses en una sesión del consejo permanente de la OEA en Washington México fue destacado para presidir el grupo de trabajo de la nueva visión estratégica este es un señalado honor a nuestro país y un reconocimiento a la historia de él en la OEA y al peso que tiene hoy en día de tal manera que ahora presidimos este grupo de trabajo que acabó integrándose con los 34 países miembros y deberemos presentar una visión estratégica a consideración del consejo a más tardar marzo para que se lleve a la asamblea general de asunción paraguay en junio de este año esto equivale a una verdadera refundación del organismo acorde con las nuevas realidades del siglo 21 y México está encabezando esta tarea concluyo señoras y señores y especialmente amigas amigos legisladores con otro aspecto que me parece que es de fundamental importancia y en donde todas y todos ustedes tendrían un papel muy importante que desempeñar si se me permite señalarlo de esa manera este congreso se ha destacado y así se ha percibido en la OEA y en Washington con un extraordinario dinamismo de reforma constitucional en los últimos meses nunca un congreso había producido tal cúmulo de reformas de tan gran calado como el que este congreso produjo en los últimos meses es necesario dar a conocer al mundo esas reformas el mundo está ávido de conocer esas reformas serían muy bienvenidas misiones de legisladores para informar a la comunidad internacional sobre ese gran logro de nuestro país y desde luego también en el ámbito multilateral por su atención muchas gracias muchísimas gracias embajor rabaza yo creo que ha llegado el momento de por lo menos dar oportunidad a dos o tres preguntas de parte del público evidentemente por lo menos un servidor me tengo que retirar en veinte minutos no no en diez perdón en diez pero bueno con muchísimo pero están también los colegas pero ojalá pudiéramos tomar algunas preguntas habrá un micrófono ambulante si por lo menos están juntitas si bueno muchísimas gracias primero soy Leonor Calderón representante del fondo de población de Naciones Unidas para México quiero agradecer al Senado esta invitación por supuesto al Vice Canciller es realmente esta oportunidad tan importante quisiera solamente hacer referencia a algo muy importante como es la agenda de desarrollo post 2015 y la agenda ya por concluir de los ODM escuchamos al embajador de Alba cuando nos decía muy acertadamente que la agenda de los ODM era una agenda de mínimos elaborados para un número determinado de países los más pobres no obstante alguno de esos ocho objetivos de los ODM México los ha cumplido escasamente y hay uno muy importante que ya escuchamos a la secretaria Rosario Robles el de mortalidad materna que no se va a cumplir entonces sí hacer un llamado de que esta agenda aún mínima es una agenda inconclusa y que es muy importante contar con el concurso de todas las fuerzas vivas del Estado mexicano para poder avanzar en esto que es una tarea muy pendiente y muy importante de la agenda social y que es fundamental en el desarrollo humano para todas las otras grandes agendas la agenda de la competitividad y que nos habla además de un rezago en el desarrollo de las mujeres a pesar de los inmensos avances esto nos habla de un retraso importante en el desarrollo de las mujeres México va a ser sede el próximo año de la segunda conferencia regional de población y desarrollo y realmente y este año se revisa Cairo más 20 en la conferencia internacional de población y desarrollo espacios muy idóneos para renovar estos compromisos agradecer nuevamente y hacer este llamado que me parece muy importante para ponerlo al centro del desarrollo lo ha dicho usted lo han dicho otros colegas que han intervenido en la mañana de hoy lo importante de poner la agenda social al centro de desarrollo y creo que se sigue siendo todavía un tema pendiente muchas gracias muchísimas gracias muchas gracias yo eco a mi colega de UNFPA en este este asunto y quisiera también agradecer al senado por este espacio y al subsecretario y los demás en el presidio para compartir su sabiduría yo quisiera también plantear que hay dos asuntos transcendental y internacional movimiento internacional en el área de cobertura universal de la salud yo soy la representante de la OMS OPS entonces eso es un movimiento mundial para disminuir la brecha en equidad para disminuir la pobreza para aumentar la productividad de la nación y también el segundo asunto es los determinantes sociales de la salud las causas de las causas de la salud que muchas veces tenemos que trabajar en los otros sectores quisiera plantear que en esos dos asuntos y en otros asuntos de salud México tiene mucha capacidad mucha experiencia es un pionero en varios áreas tiene mucho peso en las negociaciones internacionales en salud y ya está haciendo mucho en el ámbito de salud internacional global y creo que es muy oportuno ahora para México de consolidar estos esfuerzos que ya está haciendo en una estrategia de México una estrategia nacional de salud global de consolidar todos esos esfuerzos para tener aún más peso aún más prestigio aún más impacto en sus esfuerzos en la agenda multilateral en la salud global ya está haciendo mucho pero para consolidar en una estrategia nacional de salud global sería aún mejor más impacto como hizo Japón como hizo Inglaterra Suiza otros países muchas gracias muchas gracias evidentemente no tenemos tiempo para abordar en detalle estos temas yo quisiera sugerir si me lo permite la senadora Rojas y los que nos han convocado este desayuno que tuviéramos una sesión especial solo para la agenda de desarrollo México tiene una iniciativa que el canciller ha mencionado ya varias veces que se conoce como la perspectiva global de inclusión es nuestra contribución a la agenda de desarrollo todo lo que han dicho lo suscribo 100% pero valdría la pena explicarles con detalle y desde un punto de vista técnico ayer tuvimos un panel dedicado al tema moderado por el doctor Roberto Dondich que salió muy bien vino Irene Kahn que es la secretaria general de IDLO antes de ser después de ser secretaria general de la ministra internacional no pudo llegar desgraciadamente Alicia Bárcena porque tuvo un problema en su vuelo afortunadamente regresó sana y salva a Santiago de Chile pero el avión tuvo una falla y tuvo que regresar pero estaba el número 2 de la CEPAL es un tema muy importante ojalá podriéramos tener un espacio solo para eso ¿alguna otra pregunta? Diputada Amalia García Presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados agradeciendo esta convocatoria del Senado de la República la senadora Laura Rojas gran amiga y por supuesto muy contenta de que esté aquí el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados senador Eloy Cantú quiero brevemente tocar dos temas uno México fue impulsor y fundador de la UNESCO Torres Bodet jugó un maravilloso y extraordinario papel ahí y creo que es muy importante que se haya decidido que tengamos embajador de la UNESCO nuevamente no que sea el embajador de Francia quien atienda la UNESCO sino que sea la UNESCO por el peso la dimensión la fuerza que tiene estuvo aquí sentada pero se tuvo que retirar la conozco de hace tiempo a Nuria Sáenz de la UNESCO y ahora afortunadamente ha sido nombrada como directora y representante de la UNESCO aquí en nuestro país no sé si solo para México o para la región pero es una gente extraordinaria y se ha hablado de la riqueza de las fortalezas de nuestra nación sin embargo ella me pedía y yo comparto además 100% su deseo de que aquí sea retomado la importancia cultural de nuestro país México es el país el quinto país más rico culturalmente en el planeta y es el cuarto país más rico en diversidad natural es decir nuestra riqueza cultural y natural son formidables y creo que en la agenda tienen que estar en el centro entonces yo lo subrayo me parece que es muy relevante y además nuestro papel en la UNESCO como un país con tal riqueza cultural con tal creación artística que sigue existiendo con tal diversidad es algo además que es renovable esa riqueza no se acaba a eso lo tenemos y lo podemos aportar a la diversidad del planeta y me parece que es muy importante que lo subrayemos y el otro es efectivamente el reconocimiento de que México ha jugado un papel importante en las expresiones sobre los derechos humanos de los migrantes en Ginebra precisamente con la determinación de plantear que no se utilice de ninguna manera el término de ilegal con los migrantes no documentados son trabajadores indocumentados o migrantes indocumentados pero no ilegales ninguna persona es ilegal hizo México ese planteamiento y también me parece muy importante lo que hizo el gobierno mexicano en Nueva York en la Asamblea General aportando su disposición para que esa mesa de alto nivel pudiera trabajar y que las propuestas de vincular migración y desarrollo estuvieran presentes me parece fundamental yo solamente concluiría señalando la importancia de que como aquí se decía trabajemos en la congruencia de que lo que planteamos internacionalmente en materia de derechos humanos y en el caso específico de los migrantes lo hagamos aquí con la preocupación sobre la seguridad y los derechos de los migrantes centroamericanos nada más muchas gracias diputada muchas gracias deliberadamente no mencioné a la UNESCO porque sabía que lo iba a hacer usted y primero que nada quiero rendir homenaje al gran trabajo que hizo usted como gobernadora de Zacatecas porque el primer centro regional de la UNESCO para la preservación del patrimonio mundial está en Zacatecas en una casa preciosa por cierto que perteneció a la familia del canciller Mids hace muchos años y la acabamos de visitar y los programas están en marcha en favor de Mesoamérica esa fue la gran visión que tuvo usted y en efecto si somos líderes en la UNESCO somos el sexto país con más sitios inscritos en la lista del patrimonio mundial natural y cultural el primero en América Latina y el sexto a nivel mundial 34 sitios si no me equivoco más y cada vez tenemos más expresiones culturales en la lista del patrimonio intangible la más reciente el mariachi pero la cocina mexicana que fue inscrita antes que la francesa para gran enojo del expresidente Sarkozy gran enojo es un verdadero entripado cuando se inscribió la cocina mexicana antes que la francesa no vamos muy bien y fue una gran decisión del señor presidente de la república de haber vuelto a tener un embajador dedicado exclusivamente a la UNESCO y que mejor embajador que el embajador Porfirio Muñoz Ledo hijo que está haciendo un gran trabajo y estamos con una nueva iniciativa en la UNESCO que va a ser muy importante para Mesoamérica que es una iniciativa sobre tráfico ilícito de piezas arqueológicas obtenidas de excavaciones ilícitas que es un cáncer en la región es un cáncer en la región que solo alimenta el mercado del arte el mercado sucio del arte donde están las grandes casas de subasta desgraciadamente y estamos con esa iniciativa en la UNESCO hemos sido elegidos presidentes del comité que está encabezando esa iniciativa en fin hemos vuelto un gran activismo en la UNESCO y lo mismo por decir en materia de migrantes si la sesión de alto nivel de este año fue un éxito porque logramos meter todo el tema de derechos humanos en el análisis de las contribuciones de los migrantes al desarrollo cosa que nunca se había hecho tenemos un documento fundacional que va a ser muy útil para el foro global de migración y desarrollo en Estocolmo en mayo evidentemente si hablamos de congruencia tenemos que hacer lo mismo en el sur no podemos exigir al norte lo que no damos al sur pero el gobierno de la república está empeñado la nueva ley de migración es absolutamente un parteaguas una primera ley mexicana creo yo que incorpora tantos estándares internacionales y estamos trabajando estamos trabajando con el acompañamiento también de las organizaciones como la OIM el ACNUR todavía tiene una presencia importante en México gracias diputada gracias por su por su apoyo y felicidades por el gran trabajo que hizo una más antes de que yo me retire si por favor buenas tardes muchísimas gracias por la invitación creo que el nivel de estas conversaciones creo que son extraordinarias y nos ayudan a toda la sociedad civil y a todos los que podemos trabajar en estos temas quisiera preguntarle embajador hace poco en la instalación del consejo del tema de población el secretario de gobierno hacía haber una perspectiva nueva sobre el tema de población atendiendo al tema de envejecimiento poblacional o revertimiento de la pirámide esto de cara al tema de la economía sería la primera pregunta va a ser doble la pregunta es se ha estudiado en los distintos ámbitos es decir hay una cierta preocupación desde lo económico desde lo poblacional a atender este tema y lo segundo es de cara al tema de seguridad en muchos análisis sobre todo al interno del país se ha visto como una desintegración del tejido social etcétera que suele hacer referencia al núcleo esencial de la familia se suele escuchar mucho en todo el tema de política y derechos humanos los niños los adolescentes los jóvenes la mujer etcétera pero el concepto de familia es algo que también se pueda ocupar un lugar internacional o es un ámbito que ordinariamente se sigue dejando de lado al contrario la declaración universal de los derechos humanos establece la familia como la la entidad central de la sociedad y establece la obligación de los estados de proteger a la familia eso está en la declaración universal de derechos humanos eso no podemos obviarlo al instalar el consejo nacional de población el secretario de gobernación lo que hizo fue señalar que el consejo debía volver a tener el papel que había sido tan importante en los años 60-70 en México para orientar las políticas públicas en materia de población ese fue la esencia del mensaje México tiene ahorita una situación demográfica muy favorable para impulsar el desarrollo y el crecimiento económico pero que se nos va a acabar tenemos 15 años de bono demográfico y luego viene un envejecimiento notable donde los jóvenes tendrán que mantenernos a los viejitos dentro de 15 años y cada vez vamos a ser más viejitos que gracias a los avances en salud pública vamos a vivir afortunadamente tantito más entonces si es un desafío grande y hay nuevos temas que la secretaria de desarrollo social señalaba el otro día un repunte en el embarazo de adolescentes muy preocupante muy preocupante y que obedece a varios factores no diría yo que solo uno y es un tema también que tiene que ver con la vastísima agenda de empoderamiento de la mujer no es nada más una cuestión de distribuir métodos de planificación familiar tiene que ver hay un fenómeno de violencia en el noviazgo que no existía la violencia en el noviazgo la etapa más bonita de una relación sentimental que es el noviazgo sin duda alguna es la más bonita de todas y hay un fenómeno de violencia terrible en fin no bueno si sin duda alguna más que el matrimonio el matrimonio es otra cosa es la nota de hoy pero no pero en fin hay y desde luego lo que hay también es en un país como México y en muchos países hay también nuevas formas de familia hay en México familias desafortunadamente mono monoparentales desafortunadamente porque yo creo que todo ser humano merece tener una doble pues por lo menos dos dos padres dos madres en fin lo que cada cada quien considere más oportuno pero pero no sé es muy difícil criar a solas pero ocurre ocurre pero en modo alguno hay una disolución de la noción de familia es una obligación internacional y todas estas conferencias la de población y desarrollo viene una evaluación también de la de Pekín en dos años no el año que entra perdón entonces son agendas muy importantes pero fue muy oportuna la visibilidad que le quiso dar al secretario de gobernación a reinstalar los trabajos de la CONAPO muchas gracias pues queremos darles las gracias a todos por su interés en estos temas ojalá podamos reunirnos con mayor frecuencia la senadora ya me confió que quiere hacer de esto un encuentro anual ojalá si sea muchas gracias nos sentimos muy afortunados muy privilegiados por su interés y desde luego las puertas de la Cancillería y de las distintas oficinas que aquí representamos están a sus órdenes muchas gracias muchas gracias señor embajador Juan Manuel Gómez Robledo muchas gracias señores embajadores les pediríamos un momento a todas y a todos ustedes para que la senadora Laura Rojas haga entrega de unos presentes a los panelistas quienes de manera tan destacada han dejado muy claros diversos aspectos en torno a lo que es la agenda de México logros retos a futuro esta agenda multilateral tan trascendente para el desarrollo de nuestro país y las relaciones internacionales pido a ustedes al momento en el que se entregan estos reconocimientos agradecer con un aplauso a nuestros panelistas esta importante participación muchas gracias señores embajadores muchas gracias también a quienes como instituciones convocantes hicieron posible este panel no nada Gracias. Gracias.